Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Os lo dije, os lo dije amigos culés, Messi va a ser inscrito esta misma semana y va a anunciar su renovación por el Barcelona al club de sus amores para las próximas cinco temporadas. Es más, la renovación podría hacerse oficial entre hoy y mañana y es por la inversión económica que va a recibir la liga de 2.700 millones del famoso fondo de inversión CVC y el Barcelona ha sido clave por ese gran acuerdo de la liga con CVC. Este humilde canal va a seguir informando a todos los culés de todo el mundo con muchísimo gusto y mucho placer. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, forza Barça por siempre y forza Messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.